Olimpia Lions y Peñarol Rugby se medían en el estadio Charrua por la octava fecha de la Superliga Americana y arrancaba en el minuto de juego con este try de Olimpia. Sí, sorprendía el equipo paraguayo llegando a ese try, aprovechando la superioridad del lado ancho de la cancha y generaba este 5 a 0 parcial. Peñarol que rápidamente responde con una de las recetas que más resultado le ha dado a lo largo de este torneo, el line y el mall, apoya a través de Guillermo Pujadas. Sí, la marca registrada de Peñarol, pasaba al frente y luego una cantidad de penales, dos por lado para el primer tiempo, primero fue Urbieta, luego Echeverry, luego volvía a pasar el equipo paraguayo, acá lo vemos nuevamente, acá se ponía un resultado parcial de 11 a 10, donde el partido era muy disputado, recordemos, era muy parejo, muy caliente y acá Echeverry nuevamente para poner el 13 a 11 parcial con el que terminaba la primera parte. Y así se iban al descanso, como bien marca Vilaseca. ¿Dónde estaría la llave? Porque en el segundo tiempo todos prevíamos un partido más cerrado y lo abrió Peñarol. Sí, totalmente, creo que Peñarol tuvo una velocidad más en este segundo tiempo, quizás el Olimpia hizo mucho de gasto en el primer tiempo y no pudo aguantar, venía ese lindo traje de los backs a través de Amaya, un buen pase en el contacto de Arcos Pérez y a partir de ahí luego de eso vino todo el dominio de Peñarol. La disciplina también jugó un rol importantísimo. Sí, exactamente, porque Peñarol aprovechó los hombres demás que tuvo, primero ese scrum try de los forward, que fueron los dominadores absolutos del partido. Luego aprovechando, como decíamos, la superioridad en América, la inteligencia de Roger para poner en carrera a Rodrigo Silva, que recibe dentro el ingol y lo único que tiene que es apoyar. Y en el cierre, un nuevo try de Peñarol, otra vez con el número 14 llegando de una punta a la otra, para terminar configurando un resultado de 42 a 14 con el de Bianchi, que fue el último try. Sí, muy lindo try para terminar y para demostrarnos para qué está Peñarol, lo que decíamos, el hecho de querer ir hasta el último minuto, jugando con mucha inteligencia Peñarol y superando ampliamente el equipo paraguayo. 42-14, buen triunfo de Peñarol sobre Olimpia.